Tache, don Ángel, tache y doble tache. Triple, triple X, dirían por ahí, oiga. Porque teníamos aquí el café ya listo, don Ángel, ¿usted nos prometió? ¿Por qué tanta violencia, sí? Pero hay que preguntarle o hay que echarle la culpa a Aeroméxico. Llegué aquí a la casa casi a las dos de la mañana. A ver, don Ángel, ya se parece a no sé a quién, a todo mundo le echa la culpa, oiga, y no asume sus responsabilidades. A ver, si vas a empezar a hablar mal del presidente de la República... No, yo no dije eso, don Ángel. Yo le corto aquí. Yo no dije eso. Ah, bueno. ¿Cómo está, don Ángel? Excelente día. Pues la verdad, pues entre que he saturado el aeropuerto y que la lluvia y que ya sabes, total que prácticamente a las dos de la mañana llegué aquí a la casa. Entonces ahorita estoy, por instrumentos estoy, pero bueno, con el mismo gusto, pero sus coyotas aquí están en una cajita perfectamente cerrada, y mañana las tendrán. Ni modo, pues hoy tendrán que tomarse el café solo, pero mañana ahí las tendrán. Café con bolillo hoy toca. Pues como decimos en sol, un torcido, así le llamamos allá al bolillo. Pero al final de cuentas, para todo fin práctico, sería lo mismo. Perfecto. Muy bien. Don Ángel, adelante. Estamos al tema, Wendy, principio de una semana más. Esta semana yo pediría a quien me estén escuchando, a quienes me estén escuchando hoy, que estén atentos a las cifras y porcentajes que vamos a conocer. Aparte de los datos preliminares del crecimiento de la economía en el segundo semestre, hay un dato que si bien se dio la semana pasada, tiene que ver con el desarrollo de la economía mexicana, y sobre todo de la visión general que tiene este gobierno, en torno a las áreas de la administración a donde canalizar los recursos que siempre son escasos. Los datos de la pérdida de petróleos mexicanos, que solamente fueron cincuenta y tantos mil millones de pesos, pero ya cuando uno hurga en las cifras que dio a conocer petróleos mexicanos, pues se encuentra que una buena parte de esa pérdida menor de la del año pasado, en el segundo trimestre, encuentra que fue no por una elevación de la productividad de petróleos mexicanos, sino simplemente por una utilidad cambiaria. Entonces, en esas condiciones, pues, pretender, oye, qué bien, ya Pemex nomás perdió cincuenta y seis mil millones de pesos el segundo trimestre, es algo que la realidad de inmediato se encargará de exhibir. Pero, ¿qué es lo que podríamos concluir, Wendy? De esto que estamos viendo en poquito menos de ocho meses de este gobierno. Muchos tienden a dividir la sociedad mexicana actual, o al electorado mexicano actual, esos poco más de noventa millones de ciudadanos, en los optimistas y los pesimistas. Sin embargo, vale la pena señalar, Wendy, que cuando habla uno de personas optimistas o personas pesimistas, el juicio es un juicio de tipo cualitativo. Lo utilizamos para calificar de una manera muy por encimita o un tanto superficial qué se piensa en relación con la realidad económica fundamentalmente. No me voy a meter en la parte política, porque como he dicho, eso merece un comentario aparte. Yo prefiero mejor hablar de mexicanos objetivos o mexicanos, vamos a decir, subjetivos o ilusos o ingenuos en el mejor de los casos. Yo prefiero emitir una opinión en torno a lo que veo y cuáles serían las posibles consecuencias con números. No somos muy afectos, esto quizá por un problema de educación desde edad temprana, no somos muy afectos, digo, a la utilización de cifras, a analizar las cifras, los datos duros, como se dice coloquialmente. Si nosotros cambiaremos el enfoque, en vez de decir, no, pues es que ese verdugo es un pesimista, es negativo. Si nosotros cambiaremos esos juicios o ese enfoque y observaremos los datos que arroja el INEG y la Secretaría de Hacienda y algunas casas de consultoría económica que se dedican a la prospectiva, es decir, a generar o a construir modelos econométricos para estimar o proyectar el comportamiento de algunas variables clave de la economía, ya cambiaríamos esa cuestión de optimistas y de pesimistas. Los números duros, los datos duros, Wendy, hablan hoy de una situación difícil para la economía mexicana. El dato que tú tomes de los ocho o diez indicadores clave, cualquier dato que tú tomes te habla de que las cosas no van bien. Si eso tú lo enfrentas a la posición del presidente cuando dice vamos requete bien y lo que importa es el desarrollo, no el crecimiento, está cayendo en una actitud, por decirlo menos, defensiva. Y utilizo este adjetivo defensiva por la renuencia a aceptar que se han equivocado rotundamente, o específicamente él se ha equivocado en la visión de lo que debe ser su gobernación en el aquí y el ahora. Tú no puedes hablar de desarrollo en un país, estamos hablando de desarrollo social, de elevar la calidad de vida de billones de habitantes, una mejor educación, un mejor servicio público de salud, etcétera, etcétera. Una mejor seguridad pública si no tienes crecimiento económico. México es un país que mal que bien se ha mantenido en los niveles de 2.2, 2.3 en los últimos tres decenios. Si bien para muchos, para mí incluido, es un crecimiento mediocre, pero yo diría, bueno, si me dan a escoger entre un 2.2, 2.3 a un 0% o a un decrecimiento de la economía, pues evidentemente la respuesta sería obvia. Prefiero el 2.2, 2.3. Sin embargo, el presidente no lo juzga así. El presidente piensa que desarrollo es repartir dinero que no se tiene de una manera indiscriminada y a grupos que posiblemente no lo requieran o no lo necesiten tanto como otros. Cuando tú planteas dádivas universales o subsidios universales, vas a caer en una situación, por decirlo menos, injusta, porque le das lo mismo al que requiere mucho menos que al que requiere más. Y al final de cuentas, no incides en los problemas estructurales de la economía mexicana. Tú no puedes, como gobernante, Wendy, repartir riqueza que no has generado y que no la has, vamos a decir, almacenado, por poner una palabra medio fea, pero así es. Tú tienes la riqueza generada que expresarla o traducirla en infraestructura, en la formación de capital humano, que significa una educación de muy alta calidad o de buena calidad y un servicio público de salud de la misma calidad. Si tú no tienes esos dos elementos, es imposible hablar de desarrollo. Al final de cuentas, la calidad de vida seguirá deteriorándose. ¿Por qué? Porque cuando tú repartes nada más dinero, dinero, repito, que no tienes, por la debilidad de las finanzas públicas, las cosas más temprano que tarde se muestran como lo que son, políticas públicas erróneas, que no responden a las necesidades en el aquí y ahora, vuelvo a señalarlo, de un país específico, en este caso México. Los datos, pues, Wendy, puede ser el crecimiento del producto, puede ser el número de empleos formales creados, puede ser la captación fiscal por parte del gobierno federal en cuanto a impuestos, derechos y aprovechamientos, la exportación de productos diversos mexicanos o exportación de servicios mediante el turismo, la importación de bienes de capital, que son los que elevan la productividad de las empresas, etc. Si tú juntas, pues, eso, datos duros, cifras que son inobjetables, porque son proporcionadas por instituciones autónomas en el caso del INEGI de Banco de México y dependientes del mismo Ejecutivo, como es el caso de la Secretaría de Hacienda. En estas condiciones, pues, el decir que alguien es pesimista u optimista o es negativo o es positivo, o le echa ganas o le echa pimienta o sal al guiso, no tiene mucho sentido. Lo correcto sería hablar de esta persona, analiza objetivamente los datos, los datos duros, las cifras, los porcentajes, o prefiere jugar al juego del tío Lolo, que nos hacemos tarugos solos, y comprando de manera acrítica un discurso alejado de la realidad, concluye con el presidente que vamos requete bien. ¿Y por qué vamos requete bien? Pues porque ha aumentado la producción en algunas actividades, por ejemplo, el número de homicidios, el número de descuartizados, el número de cuerpos desmembrados y arrojados en las banquetas de no pocas ciudades del país, ahí sí, evidentemente vamos aumentando la producción. El índice que mide el número de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, pues también va aumentando, pero no creo que haya alguien con dos dedos de frente que se atrevería a decir que esa elevación en esos indicadores, en esos índices, reflejan el que vamos requete bien. Yo pediría pues a quien nos escucha en este momento, Wendy, que entendiéremos, por favor, que la única fuente o el único insumo válido para poder estimar o llegar a una conclusión acerca de cómo va la economía son los datos duros. La percepción que cada uno tenga es secundaria, porque yo puedo decir, no, pues está muy bien, las tortillas de harina en Obregón las siguen haciendo muy buenas, o las coyotas como las que les voy a llevar mañana son las mejores del mundo, las coyotas, lulú, pero eso es mi percepción. ¿Qué pasa con una persona que es diabético y que no puede comerse una coyota de piloncillo? Va a decir, ¿por qué las siguen haciendo? ¿Por qué no las hacen de stevia o de nutrasuit o alguna cosa? Porque no se puede, las coyotas tienen que ser de piloncillo. Entonces, yo creo que debemos empezar poco a poco a bajarle a eso que llamamos percepciones que las más de las veces están marcadas por la ideología, por las simpatías políticas y empezar a fijarnos en los datos duros, en los datos que cada mes o cada trimestre arrojan el INEGI, Banco de México y la misma Secretaría de Hacienda. Y esto, para terminar, Wendy, simplemente para que no nos hagamos ilusiones con palabras vanas. Las palabras se las lleva el viento, en cambio el dato duro ahí queda, porque es reflejo además de un comportamiento objetivo de la economía. Eso es lo que yo le pediría en este principio de semana y que se preparen y agarren piedras porque este 31 de julio el INEGI dará a conocer sus datos preliminares sobre el comportamiento de la economía en el segundo trimestre y posiblemente, muy posiblemente, tengamos un crecimiento, un decrecimiento, es decir, un porcentaje negativo del segundo trimestre con respecto al primero. Y eso, pues, cuando menos el semáforo se pondría en a piscillo si no es que en rojo, Wendy. Perfecto. Pues, don Ángel, como siempre, muchas gracias. Y tendrás tus coyotas de Obregón, las mejores coyotas del mundo, para que acompañes tu sabrosísimo café. Le agradezco, don Ángel. Cuídese mucho. Lo vemos por aquí mañana.